Emilio, cuéntanos de qué va a tratar el Rústico este año 2012. Este año 2012 el evento Rústico, Encuentro Acústico de Casablanca, va a tratar en dos partes. La primera va a ser una gira que vamos a hacer por cuatro zonas rurales de Casablanca, que vamos a partir este sábado 28 en Las Dichas. Después vamos a seguir el sábado 4 de agosto en La Playa, el sábado 11 en La Bonilla, el sábado 18 en Quintay. Y vamos a tener un cierre de esta gira en la sede de la UNCO, de la Unión Comunal de Puntas de Vecinos, que está en Arturo Prado, el sábado 25 de agosto. Esa es la primera parte de este encuentro. Y la segunda parte consta de lo que se ha tratado el evento durante ya los dos años anteriores, que se ha realizado entre el 2010 y el 2011, que son presentaciones en el Teatro Municipal. Este año también contamos con dos presentaciones en el Teatro, que van a ser los días 31 de agosto y sábado 1 de septiembre. Y para finalizar todo este proyecto, que es súper grande, súper importante para la agrupación, nosotros vamos a hacer un cierre de todo este proyecto en el Frontis del Centro Cultural, el domingo 2 de septiembre. ¿Cuáles son los invitados que tenemos para este nuevo encuentro? Los invitados es súper importante eso, porque tenemos más de 15 músicos que van a participar durante todo el proyecto, entre gira y las presentaciones acá en el Teatro. En la gira van a estar participando cuatro elencos musicales, que son... Está María Coliboro, que es cantora de Casa Blanca, Acordes de mi Pueblo, y los Reyes de Casa Blanca. Y un invitado especial que viene de Valparaíso, que es el trovador Claudio Martínez, que es una incorporación súper importante, creemos, para nosotros, porque él tiene una trayectoria ya de renombre en la quinta región, así que que haya creído en este proyecto de salir a las zonas rurales, para nosotros es un súper agrado tenerlo y compartir, que él pueda también compartir con nosotros y con la gente de Casa Blanca. ¿Cómo está financiado este proyecto? Este proyecto se financió con el fondo del 2% de cultura del gobierno regional, que nos adjudicamos hace un mes atrás. Tuvimos un pequeño retraso, que siempre ocurre eso, por la entrega de los fondos, pero ya estamos todo ok para poder partir y comenzar de lleno con este proyecto. Cuéntanos sobre esta nueva propuesta de salir a terreno. ¿Por qué se crea esta iniciativa? Esta iniciativa nace, bueno, primordialmente, Realmente, como teníamos la oportunidad de postular un proyecto y creíamos que podíamos tener la fuerza para poder ser adjudicado, nosotros dijimos que, más allá de seguir teniendo las noches en el teatro, era importante acercar también un poco de las artes musicales a la comuna en general. Y teniendo en cuenta que Casa Blanca es una de las comunas más grandes de la quinta región, no me equivoco, en la primera o segunda, es la comuna más grande, donde hay mucho territorio rural, mucha zona rural, que no está siendo beneficiada de las actividades que se realizan en Casa Blanca, desde toda índole, desde actividades municipales, actividades hechas por agrupaciones culturales, esto es un problema, yo creo, que de todos. Entonces, nosotros decidimos justamente tratar de acercar un poco, en cuatro zonas rurales, esta iniciativa, que los beneficie también a ellos y también los beneficie a nosotros para poder comenzar a adquirir un poco más de experiencia en salir, porque es la primera vez que la agrupación Música de Casa Blanca toma un riesgo tan grande de llevar una presentación fuera de la comuna, como del centro urbano de la comuna. ¿El tema del patrimonio intencional de Emilio, cómo lo plantean ustedes entre estos proyectos? Bueno, esa es una súper buena pregunta, porque si nos ponemos a pensar en el patrimonio inmaterial que existe en la comuna, en materia de artística y cultural solo existe uno, que es el Encuentro de Palladores, que tiene ya más de 16 años ya de trayectoria, entonces nosotros hemos querido también comenzar a darle un poco más de auge a este proyecto, que si bien es realizado por jóvenes, este año también incorporamos a folcloristas, cantores, probadores, músicos de reconocimiento nacional, justamente por lo mismo, porque si bien Casa Blanca es reconocido a nivel regional, nacional, por ser una comuna netamente folclórica, creemos que hoy en día la fuerza de los jóvenes está tomando harto peso. La agrupación Música de Casa Blanca se ha justamente preocupado de poder unir estas generaciones, estos estilos musicales y transformarlos todos juntos en un evento que se llame Rústico, y de esta manera comenzar a darle un impulso a este evento que para nosotros es un privilegio que este sea el tercer año consecutivo que se realice, que tiene una gira fuera de la zona rural, o sea, hacia las zonas rurales, entonces creemos que este es un empujón súper importante para que en el tiempo la gente se apropie de este proyecto y se transforme con el tiempo en parte del patrimonio inmaterial de la comuna.